Sobre todo con esa comida apetitosa que por estos días vale la pena tenerla en cuenta. Se llama Alitas Colombia. Alitas de pollo, de pronto con jengibre, de pronto con una salsita bien rica, así que se le chupó. Claro, calma, tenés el sarrón con barbecue. Con barbecue y todas esas cosas, por eso los dejamos con el buen apetito. Catalinda Roballo, como siempre hermosa, hoy vestida así de regalito. Y hermana fue la buena aventura. Estaremos mañana aquí diciendo Tren Dial. Besos para todos. Alitas colombianas nace de una idea del 2011 más o menos, que se fue canalizando y canalizando. Y se hizo realidad en 2015, en diciembre, en enero de 2015 exactamente. Se abre el primer local en Bogotá en la 67 con novena. El factor que diferencia a sus alitas son sus marinados, entre finas hierbas, jengibre y curry, hacen que tengan únicos sabores fuera de lo común. Aquí hay diversidad dentro de la gente que trabaja. Hay pelados estudiantes, hay mamás cabezas de hogar, hay una variedad de personas y de tipos de personas. Y eso fue lo que quisimos hacer. Entonces, como que nos hemos enfocado en que en cada área de la compañía tenemos enfocado cierto tipo de personas en edades, en rangos de edades. Y en su momento también, ¿no? Porque un estudiante no puede hacer ciertos horarios, una mamá cabeza de hogar tiene que irse temprano a su casa. Y hemos logrado dentro de la compañía como que ubicar a estas personas. Lo que buscamos es que la gente siempre esté como muy cercana a su familia, que el trabajo no te quite todo, sino que te permita tener vida social, te permita, si estás con tus hijos, tener tiempo para tus hijos. Si estás estudiando, tengas tiempo de estudiar. Buscamos siempre como ubicar a las personas en sitios donde se desarrollen muy rápido, tengan un crecimiento. Y además que eso potencializa la compañía de una forma bárbara. Hacen honor a su nombre por medio de un recorrido por diferentes regiones del país, mezclando sabores típicos de todo el territorio colombiano. Tenemos alitas rolas, tenemos alitas bayunas, tenemos alitas costeñas, tenemos alitas, bueno, todas las paisas que reconocemos todavía. Pero cada cierto tiempo estamos desarrollando. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos como los productos insignias de estas regiones. Entonces, por ponerte un ejemplo, de la costa cogimos el suero costeño, cogimos los patacones. En el valle cogimos ciertos elementos que se usan mucho y las dejamos como alitas de temporada. Entonces, cada cierto tiempo sacamos un alitas de cada región de Colombia. En alitas colombianas, durante la pandemia, se conservó completo el equipo de trabajo apoyando a sus empleados. Es una compañía colombiana, innovadora, porque estamos todo el tiempo pensando en el producto, en las personas. Cuidamos mucho el producto. Tenemos dos pilares en la compañía, son el producto y las personas. El producto es todo lo que vendemos, lo que hacemos. Y las personas, pues somos todos los que nos rodean, el proveedor, los empleados, los socios, el vecino. Bueno, cumplimos con todas las normas, somos muy juiciosos con todas las normas de salubridad. Y tenemos productos de muy buena calidad. Por eso invitaría a todo el mundo a que venga. Es un producto colombiano, hecho por colombianos. No somos multinacional. Vamos a ir en los próximos dos o tres años a Colombia. Queremos expandirnos a nivel nacional. Pero, pues, primero tenemos que reponer desde la pandemia. Ahí vamos despacio, paso a paso. Pero tal vez 2023 tengamos algunas regiones colombianas ya abiertas. Recetas que contienen mezclas únicas que transforman los sabores de las alitas con múltiples salsas por una experiencia diferente.